Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa semanal en el que repasamos las noticias más importantes del mundo. Soy Alejandro Ramírez y es un gusto iniciar con ustedes este viaje por el acontecer internacional. Esta semana Venezuela y Donald Trump siguieron siendo el centro de la atención mundial, con la particularidad de que interactuaron e intercambiaron señalamientos mutuos por el caso del opositor Leopoldo López. Iniciamos con la información de esta y otras noticias. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela abrió un procedimiento sancionatorio administrativo contra el canal de noticias CNN en español porque la entidad consideró que atenta contra la paz y la estabilidad democrática del país. Así se ve en los televisores venezolanos la frecuencia televisiva del canal de noticias CNN en español después de que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL ordenase interrumpir su señal en todo el territorio nacional. CONATEL indicó en un comunicado que abrió un procedimiento sancionatorio administrativo contra el canal por presuntamente atentar contra la paz y la estabilidad democrática del país con algunos de sus contenidos, en los que se distorsiona la verdad. El pasado domingo el presidente del país Nicolás Maduro acusó a CNN de iniciar una campaña de infamias contra su gobierno. Indicó que quería el canal fuera del país. Y quieren ponernos en el centro de una agresión masiva del gobierno de Trump y el instrumento es la manipulación, la mentira, la campaña de infamias de CNN que está fuera de la ley. CNN es el mayor instrumento de guerra contra Venezuela que hoy por hoy existe en el mundo. Por su parte, la canciller de Venezuela, Delsi Rodríguez, rechazó hoy en rueda de prensa el reportaje de CNN en español sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Oriente Medio. Rodríguez criticó que la cadena de televisión haya transmitido un programa con el que pretenden vincular al gobierno con un presunto tráfico de pasaportes al servicio del terrorismo. Por su parte, la cadena CNN defendió su reportaje. También en Venezuela, la condena de casi 14 años de cárcel para el líder opositor venezolano Leopoldo López fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia, que desestimó un recurso presentado por su defensa. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó la condena al opositor venezolano Leopoldo López al desestimar el recurso de casación presentado el pasado agosto por la defensa. Así lo informó su abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien explicó que con esta decisión del Supremo, el caso de López queda cerrado en Venezuela. Según la sala de casación penal del TSJ, se desestimó el recurso de López por considerarlo manifiestamente impundado. Por su parte, Gutiérrez asegura que el recurso de casación introducido por la defensa se había hecho con estricto apego a la jurisprudencia y consideró grave que al desestimarlo el TSJ rompe así con el Estado de Derecho y su línea jurisprudencial. El abogado adelantó que revisarán la sentencia y posteriormente fijarán posición al respecto públicamente. Leopoldo López fue condenado el 10 de septiembre de 2015 a 13 años y 9 meses de prisión por el Tribunal 28 de Juicio de Caracas, que fijó como sitio de reclusión la cárcel militar de Ramo Verde cercana a Caracas. Y en el mismo tema, el gobierno venezolano rechazó la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la liberación inmediata del opositor López, un pedido que fue considerado como una intromisión por parte del mandatario norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles la liberación de Leopoldo López tras una reunión con la esposa del opositor venezolano, Lilian Tintori, petición que el gobierno venezolano rechazó y calificó de intromisión. Trump afirmó en un mensaje en su cuenta de Twitter, acompañado de una fotografía de él con la esposa del dirigente opositor, en el despacho Oval, que Venezuela debería permitir que Leopoldo López, un prisionero político y esposo de Lilian Tintori, salga de la cárcel inmediatamente. En su cuenta de Twitter, la canciller venezolana, Delsi Rodríguez, indicó que la República Bolivariana Venezuela rechaza la intromisión y agresión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, según afirmó, pretende dar órdenes en su patria. El pronunciamiento de Trump sobre la situación de López es el segundo golpe que propina al gobierno de Maduro esta semana, después de que el lunes sancionara al vicepresidente venezolano, Tarek El Aysami, por su presunto papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. López está recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, desde que se entregó a las autoridades hace tres años, por los delitos de instigación pública, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendio, con relación a los hechos violentos que rodearon días antes una manifestación contra el gobierno, que se saldaron con más de 40 muertos en 2014. En otro tema, el presidente de Estados Unidos se desenmarcó de una política que han mantenido sus tres predecesores, al poner en duda que la paz en Oriente Próximo deba pasar por la creación de un Estado palestino, aunque pidió a Israel que contenga un poco la expansión de sus asentamientos. Donald Trump pide a Netanyahu que Israel controle la expansión de sus asentamientos. Lo hizo durante la visita del primer ministro israelí, donde se desmarcó de una política que han mantenido sus tres predecesores, al poner en duda que la paz en Oriente Próximo deba pasar por la creación de un Estado palestino. Me gusta la solución que le gustan las dos partes. Soy feliz con la que le guste a cada parte. Puedo vivir con cualquiera de las dos. Al recibir en la Casa Blanca al primer ministro israelí, el magnate concedió una pequeña victoria a la derecha nacionalista de Israel, que aboga por desechar la llamada solución de dos Estados, cuyas fronteras se establecerían mediante una negociación de paz. Trump ha suavizado desde que llegó a la Casa Blanca su posición en cuanto a los asentamientos, pero también respecto a su promesa de trasladar a Jerusalén la embajada estadounidense en Israel, algo que ha reconocido que no es fácil. Pese a lo dicho, hoy la postura de Trump no implica que no desee resolver el conflicto que ha frustrado a todos los presidentes estadounidenses desde Jimmy Carter, dado que hoy se comprometió a trabajar hacia un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Seguimos tras la pausa, volvemos en breve. Gracias por continuar informándose con CB24. Este es nuestro resumen semanal de noticias internacionales. El primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, fue ovacionado tras afirmar que la relación de su país con la Unión Europea está basada en valores comunes y por eso sobrepasan los nexos comerciales. Obacionado y con el Parlamento Europeo de pie, el primer ministro canadiense Justine Trudeau destacó la relación histórica de su país con la Unión Europea. Dijo que ese vínculo va más allá del comercio y que pasa por unos valores comunes que les definen, con intereses compartidos en las cosas que importan, agregó. Cosas como el mantenimiento de la seguridad global, el respeto por la justicia y el estado de derecho, la creación de empleos de calidad, el respeto por el cambio climático y los derechos de las niñas en todo el planeta. El discurso de Trudeau se produce un día después de que la Eurocámara aprobara el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y la Unión Europea, SECA, del que dijo que será un éxito solo si acaba beneficiando a los ciudadanos y consigue que vivan mejor las futuras generaciones. Desmarcándose de su vecino del sur, el presidente de Estados Unidos, que ha puesto en varias ocasiones en cuestión a la Unión Europea, el primer ministro subrayó. La Unión Europea es un logro de gran importancia, un modelo sin precedentes de cooperación pacífica. Canadá es consciente que una voz eficaz europea es fundamental. El viaje de Trudeau a Europa continuará por Alemania, donde se reunirá con la canciller Angela Merkel. Una reducción del apoyo económico que Estados Unidos brinda a la OTAN supondría un desafío para la Alianza Atlántica, según reconoció su secretario general, Jens Stoltenberg. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, admitió un desafío que puede suponer un mayor desentendimiento de Estados Unidos en la organización, si, como ha solicitado Washington, los aliados europeos y Canadá no incrementan sus aportaciones a la Alianza. Todos hemos escuchado el mensaje del secretario Mattis ayer acerca de una justa responsabilidad compartida en la Alianza. Este es un mensaje de los Estados Unidos justo y firme y ha sido apoyado por todos los aliados porque entienden que nuestra fuerza depende del aumento de los gastos de defensa en los que actualmente emplean menos del 2%. El secretario de defensa estadounidense, James Mattis, dejó claro en su primera reunión con sus homólogos desde que llegó al cargo que si no quieren ver que Estados Unidos modera su compromiso con la Alianza, deberán apoyar la defensa común y en ese sentido pidió a los aliados que hagan más esfuerzos económicos. El jefe del Pentágono fue preguntado, además, por la relación de Rusia con la Alianza. No estamos en una posición en este momento de colaborar a nivel militar, pero nuestros líderes políticos se implicarán y tratarán de encontrar una base común o una manera en que Rusia pueda atenerse a sus compromisos o volver a cierto tipo de asociación con la OTAN. Pero Rusia tendrá primero que probarse a sí misma. Matis descartaba, sí, que la OTAN esté en disposición de retomar la colaboración militar con Rusia y pidió que Moscú se atenga a la ley internacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, solicitó apoyo económico a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para invertir en programas de agua y combatir la sequía de su país. Evo Morales pide a la FAO, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, acceso a fondos internacionales para combatir la sequía. Así lo aseguró el presidente de Bolivia durante su visita en Roma al director general de la FAO, José Graziano da Silva, donde explicó que su país aspira a obtener fondos no condicionados del Fondo Verde para el Clima. Morales recordó que Bolivia es víctima del calentamiento global y los efectos de la última sequía se siguen notando con problemas de suministro de agua en algunos barrios. Y puso de ejemplo al lago Popó, que según el presidente, se está volviendo a secar. Por su parte, da Silva precisó que el objetivo es obtener 250 millones de dólares que podrían ser otorgados en forma de donación para proyectos sociales como construcción de pozos o cisternas o como préstamos para proyectos más complejos y comerciales como sistemas de riego. Ambos representantes ya debatieron el asunto a finales de enero en la República Dominicana, donde participaron en la quinta cumbre de jefes de Estado y de gobierno de los países miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. El gobierno de Malasia confirmó que el hermano mayor del líder norcoreano, Kim Jong-un, habría muerto asesinado en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en un incidente que las autoridades intentan esclarecer. El gobierno de Corea del Sur confirmó que el norcoreano asesinado en un aeropuerto malasio era Kim Jong-nam, hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un, mediante el cotejo de sus huellas dactilares. Seúl realizó la prueba por petición del gobierno malasio que el martes le solicitó contrastar las huellas del fallecido con unas de Kim que Corea del Sur guardaba, según revelaron fuentes gubernamentales surcoreanas a la cadena pública NHK. Tras detectar una coincidencia entre las impresiones, Seúl abrió su propia investigación. Las autoridades de Malasia se han limitado hasta ahora a confirmar la muerte de un ciudadano norcoreano que viajaba a través del aeropuerto de Kuala Lumpur con un pasaporte a nombre de Kim Chol, aunque según fuentes de Corea del Sur, se trata del hermano del líder de Corea del Norte. El norcoreano falleció el lunes mientras era trasladado a un hospital de Putrayaya, la capital administrativa malasia, tras ser supuestamente atacado por dos mujeres que le rociaron la cara con un producto químico. La policía detuvo este jueves a una segunda mujer presuntamente vinculada al supuesto crimen tras el arresto el miércoles de una mujer con documentación vietnamita y las autoridades malasias no descartan realizar más detenciones vinculadas al suceso. El cadáver del norcoreano se encuentra desde el miércoles en el Hospital General de Kuala Lumpur, donde los forenses procedieron a realizar la autopsia. Recuerde que puede interactuar con nosotros en Facebook, donde nos encuentra como cv24.tv. Seguimos con nuestro programa Es Noticia Mundo después de una pausa publicitaria. Seguimos nuestro resumen semanal de las noticias más importantes del mundo. Negocios de todo Estados Unidos cerraron durante una jornada durante la protesta del Día Sin Inmigrantes, un movimiento contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump que contó con el apoyo de empresarios y vecinos en numerosos puntos del país. Restaurantes y comercios cerrados y pancartas en las calles. Con esta imagen, ciudadanos y empresarios de Estados Unidos quisieron demostrar a Trump que sin el trabajo inmigrante el país quedaría paralizado. Una espontánea protesta que han llamado el Día Sin Inmigrantes y que se erige contra las deportaciones de indocumentados y la prohibición de entrada a refugiados. Inmigrantes en ciudades como Washington, Boston, Filadelfia o Los Ángeles abandonaron sus puestos de trabajo, se negaron a comprar o a tomar el transporte público para disociarse por un día de la economía estadounidense y demostrar su importancia. Estamos luchando para que no nos saquen porque el delito de estar aquí es solo trabajar, hacer que el país crezca porque ellos no van a hacer el trabajo que nosotros hacemos. Por su parte, el famoso restaurador español José Andrés decidió cerrar este jueves la mayoría de sus restaurantes en la zona metropolitana de Washington. En solidaridad, tal y como se podía leer en sus fachadas, con los muchos inmigrantes en su plantilla que se han mostrado deseosos de participar en la protesta. Trump ha firmado una orden ejecutiva para privar de fondos a las ciudades que deciden no utilizar sus recursos de seguridad para colaborar con las autoridades federales encargadas de inmigración y entregar a los indocumentados que viven en sus vecindarios. Decenas de alcaldes de las principales ciudades del país se han negado a comprobar el estatus migratorio de sus vecinos. El inventario de drogas de los cárteles mexicanos impulsó a los organismos estadounidenses que combaten el crimen organizado internacional a elevar una solicitud de ayuda ante los legisladores debido a la magnitud del negocio. El talón de Aquiles de las organizaciones criminales transnacionales yace en sus operaciones marítimas que la Guardia Costera estadounidense intercepta, explicó durante una audiencia en el Capitolio el vicealmirante Charles Ray. Interceptamos toneladas de drogas en el mar antes de que sean divididas en pequeñas cantidades que son extremadamente difíciles de detectar. Pero los grupos criminales siguen buscando formas de evadir las medidas de seguridad fronteriza, señaló Paul Bison del Departamento de Seguridad Nacional. Trafican drogas a pie en vehículos por aire, túneles e incluso usando sistemas tipo proyectiles. En el año fiscal 2016, los oficiales de la patrulla fronteriza decomisaron o interceptaron más de 3,3 millones de libras de narcóticos. La heroína pura producida en México es, según las autoridades, la más significativa droga que se consume en Estados Unidos. Matt Allen, del Departamento de Seguridad Nacional, explicó la supervivencia de las organizaciones de narcotráfico. Uno de los principales factores que permite que los cárteles existan y sean prolíficos es la corrupción pública que existe tanto en México como en Estados Unidos. Por ello, explican los expertos, es vital la cooperación internacional. Luisa Reaga, del Departamento de Estado, indicó la importancia de algunos de los planes de lucha. Bajo la iniciativa Mérida, trabajamos para fortalecer la capacidad de las instituciones mexicanas para que identifiquen, investiguen y desmantelen las redes criminales. En 2016, las unidades de seguridad de Centroamérica, muchas de las cuales reciben apoyo de agencias de seguridad de Estados Unidos, reportaron decomisos de más de 116 toneladas métricas de cocaína. Ante el aumento del cultivo de coca desde 2013, sabemos que debemos aumentar la colaboración con nuestros socios colombianos. Esos esfuerzos conjuntos, agregó el funcionario, contribuyeron al aumento de un 42% en el decomiso de cocaína en Colombia en 2016. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. El más reciente panorama del desarrollo social en el hemisferio, con base en los indicadores desarrollados por la ONU, concluyó que además de la inequidad, la exclusión social de la mujer retrasa el desarrollo de los países de la región. La inequidad, la violencia, la falta de oportunidades y el desestimar el rol de la mujer en la sociedad son algunos de los factores principales que impiden el desarrollo social en los países en Latinoamérica. Así lo afirma Social Progress Imperative, entidad que mide el progreso social más no la riqueza de un país. Roberto Artavia, presidente de la organización Viva Trust, que impulsa a compañías a invertir en el sector social, indicó durante una conferencia en el Centro Wilson, en Washington, que los países con un índice de progreso social más alto son Chile, Costa Rica y Uruguay. Son países de tradición de inversión social, son países con instituciones fuertes, son países con un gran arraigo en la democracia, un buen sistema educativo. Entonces yo diría que eso es esperado. Más bien lo que es inesperado es que otras naciones inmensamente ricas en recursos, como podría ser el caso de Venezuela, están muy mal en progreso social, precisamente porque no cuentan con el marco institucional o con los sistemas productivos para respaldarlos. Estados Unidos, pese que ha tenido un buen desarrollo económico en los últimos años, ha fallado en tener un buen desarrollo social, el cual continúa en un lento crecimiento. Uno de los grandes problemas de Estados Unidos en las últimas tres décadas es la concentración de riqueza. En ese sentido, ha habido un deterioro del contrato social americano. Por su parte, Maria Bubenik, miembro principal de la Fundación de las Naciones Unidas, resaltó como fundamental el rol de la mujer en la sociedad latinoamericana. Así es que cuando las mujeres están bien, se rompe la transmisión intergeneracional de la pobreza. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Así llegamos al final del programa, les acompañó Alejandro Ramírez. Todo el equipo de CB24 agradece que se informe con nosotros y como siempre esperamos que disfrute de un bonito fin de semana. Concluimos con una frase atribuida a la madre Teresa de Calcuta, la paz comienza con una sonrisa. Hasta la próxima.